Desde que los developers logran correr Windows 11 en varios dispositivos Android, llegan las mejoras en extensiones y en aplicaciones Win32 a la nueva tienda de Microsoft y Windows 11 tendrá una mejora de actualización con un indicador de tiempo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy, pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias de esta sección que le hemos denominado a lo largo de la historia del canal como Windows Nukes. Muchísimas gracias a todos por el apoyo en los últimos videos que he ido lanzando. Es importantísimo que estés suscrito a este canal si usas lo que es el sistema operativo de Microsoft. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos a ir directamente ya al grano? Algunas noticias un poco enriquecedoras, sin duda las debes de conocer. De primera mano vamos a iniciar con que Windows Home va a requerir una cuenta de Microsoft para configurar lo que es el dispositivo. Hay que recordar que esto ya lo sabíamos, pero hay que profundizar un poco acerca de esto. Esto no afectará a los usuarios existentes y la cuenta de Microsoft se esfuerza solo cuando configuras dispositivos nuevos y minoristas por primera vez. En Windows 10 los usuarios pueden omitir lo que es este proceso de la cuenta de Microsoft desconectando lo que es la conexión a Internet o cambiando manualmente a una cuenta local, pero en Windows 11 hay que destacar que esto no se puede hacer. Así lo han destacado Microsoft. Según Microsoft existen múltiples beneficios para vincular tu dispositivo a una cuenta de Microsoft porque te permite la integración de Microsoft y en el menú de inicio, la sincronización entre dispositivos y OneDrive preconfigurados. Esto no solo afecta a la versión Home, sino también a la versión Pro. Hay que destacarlo. Es decir, vale la pena señalar que no existen nuevas limitaciones para las cuentas locales. Las cuentas locales seguirán funcionando normalmente, pero no podrás sincronizar el contenido ni aprovechar al máximo la función recomendada del menú de Windows 11. De manera que esto aplica tanto para la versión Pro y para la versión Home, pero obviamente durante el proceso de instalación. Después tenemos que los desarrolladores, los developers siguen haciendo de la suya. Ya sabemos que va a haber la integración de lo que es el Windows 11 a tres aplicaciones de Android. Pero mira, los developers van más allá de todo esto y logran correr el Windows 11 ahora en un teléfono Android de One Plus. Y Xiaomi anteriormente había sacado en una noticia como lo habían corrido en un Lumia. Pues déjame decirte que estos cracks andan con todo y han logrado correr Windows 11 en un One Plus. Y bueno, también en un Xiaomi. Así lo han destacado en varias capturas. Justamente el desarrollador Zilin Yu, detrás del proyecto Renault, nos dijo que Windows 11 ARM64 se puede instalar en teléfonos Snapdragon 845, mientras que Snapdragon 855 es parcialmente compatible con el puerto EDK2S850. Gracias al trabajo realizado por este gran equipo, algunos developers han arrancado con éxito el sistema operativo en un One Plus CT y MI8. Sin embargo, gran parte del sistema operativo no se puede utilizar. Por ejemplo, actualmente no se admiten llamadas, según ha sido destacado el desarrollador, para ejecutar el sistema operativo de escritorio de teléfonos Android. Los desarrolladores han creado sus propias herramientas con controladores y habilitando un entorno UEFI personalizado para lo que es el Snapdragon 845. Vale la pena señalar que, mira, recuerda que Microsoft no tenía la intención de que la versión de escritorio de Windows 11 llegara a teléfonos inteligentes. Mira, ya sabemos que el soporte para la arquitectura ARM en Windows 11 y las herramientas y los controladores personalizados creados por esos talentosos lo han hecho posible. Y es que estos esfuerzos pueden tener poco a poco un propósito práctico, ya que Windows 11 no está realmente optimizado para factores de forma móvil, pero sin duda va a ser algo enriquecedor a un futuro no lejano. Y bueno, después tendríamos que las extensiones de Microsoft Edge están llegando a la tienda de Windows 11. Sí, en Windows 11 ya sabemos que la Microsoft Store será pues obviamente rediseñado con un único destino para todos. Las políticas de Microsoft Store también permitirán a los desarrolladores publicar sus extensiones de Chromium ahí en lo que es la tienda. Así es que ya está totalmente optimizado. En Windows 10 las extensiones de Chromium se ofrecen a través de la tienda complementos basados en la web de Microsoft. Durante la conferencia de desarrolladores, Microsoft reveló que las extensiones que funcionarán en Edge también estarían disponibles a través de la tienda de aplicaciones de Windows 11. Por lo tanto, Windows 11 en la Microsoft Store se convertirá en un único destino para todas las aplicaciones y juegos incluidos también lo que son esta clase de extensiones. Extensiones como Outlook, como Lastpad para Edge ya están totalmente disponibles ahí en la tienda y se siguen realizando más experimentos para mejorar esta sorprendente herramienta. Hay que destacar lo que de la mano de esto, pues sin duda las aplicaciones Win32 están llegando a la Microsoft Store. Ya se puede obtener lo que es WinSeed 25 Pro, Zoom, Canvas y también el OBS Studio. Así es que ya es también posible esto. Las aplicaciones Win32 están ya poco a poco añadiendose a la nueva tienda de Microsoft. Hay que destacar lo que esto es únicamente para los de Programa Insider y está llegando poco a poco. No es prácticamente para todos. Muchos no pueden visualizar lo que es la nueva tienda de Microsoft. Zoom, OBS Studio, Canvas. Son tres nuevos ejemplos de lo que está buscando Microsoft añadir ahí a modo de Win32, pero también con formato PWA y UPW. Así es que es algo también sin duda magnífico que sean añadiendo más herramientas ahí, más aplicaciones. Y bueno, después tendríamos prácticamente algo fascinante y es que Windows 11 va a mostrar prácticamente a los usuarios un indicador de tiempo que avise cuánto tardará en actualizarse el equipo. Es una función que sin duda se va a implementar prácticamente a modo ahí para las actualizaciones tanto acumulativas como también para las actualizaciones mayores. Y bueno, sin duda son las mejores que están por llegar. Avisará a los usuarios sobre el tiempo aproximado que puede llevar a instalar una actualización. Se trata de un caso que todos hemos sufrido sin duda. El saber, el poder saber cuánto va a demorar, cuánto va a implementar el indicador de tiempo orientado para saber cuánto tardará en la actualización suele ser muy poco fiable y los cambios mínimos se restan. Esto obviamente muy, pero muy pesado ahí en Windows 10, pero se dice que esto se va a implementar ahí en Windows 11 orientado al margen totalmente correcto. Podemos encontrarnos con actualizaciones totalmente fluidas, más rápidas en Windows 11, es lo que destaca Microsoft, entonces justamente con este indicador de tiempo nos ayudará de manera fiable, de una manera correcta, a saber cuánto tiempo va a implementar lo que son las actualizaciones. Hay que recordar que Panos Panayi Fermo durante el anuncio oficial del sistema operativo que las actualizaciones de Windows 11 serán más ligeras y se instalarán de modo más rápido que en las versiones anteriores de los Windows pasados. Así es que gracias a lo que es G-Hats se tuvo acceso a las primeras capturas donde se estima todo ese tiempo en el que se complementa, en el que va a implementar las actualizaciones en el equipo, ahí es la estaría o tal cual, ese indicador donde se va a avisar el tiempo de instalación, cuánto tiempo se llevaría, prácticamente ahí vemos 5 minutos, manera aproximada. El resultado es que el sistema tarda menos, poco más de un minuto en instalar lo que son las actualizaciones. No obstante, esta es una opción que no aparece siempre y por ejemplo en Windows Central avisan que con la build de Windows 11, la preliminar, pues no muestra el tiempo estimado para la actualización, por lo tanto es algo que va a llegar poco a poco. Así es que sin duda es algo fascinante, hay que destacar lo que, pues mira, justamente se dice y se rumora que Windows Update va a tener hasta un 40% actualizaciones más pequeñas que las que presentaba Windows 10, así es que serán más, pero más fluidas. Y bueno, ya para rematar, déjame decirte que otra herramienta que va a implementar ahí en Windows 11 en las próximas versiones Insider es la función, es la función TPM Diagnostic que llega ahí con Windows 11 para acceder a toda la información que almacena lo que es el chip TPM en tu equipo. Esta nueva función, nueva característica, pues te va a indicar directamente ahí todo, todos los resultados, todo lo enriquecedor acerca del procesador de seguridad TPM con el cual cuenta tu dispositivo, en una nueva publicación en el blog de Microsoft defienden la necesidad de usar el chip TPM 2.0 y por eso van a implementar lo que es el TPM Diagnostic, justamente para que denoten ahí, porque es importante el complemento de la seguridad que ofrece lo que es ese chip. Una nueva función en la cual se puede acceder en modo de administrador, puedes consultar los datos y la información almacenada en el chip TPM. El ejecutable TPM Diagnostic.exe está accesible desde la ruta DC Windows 1632 y mejorará lo que ahora ofrece la consola de administración de módulos de plataforma confiable, así es lo que se está indicando y bueno, según la experiencia de Blade & Computer, la herramienta TPM Diagnostic se puede ejecutar con equipos de Windows 10 Pro desde la herramienta símbolos de sistema, así es que ya se puede utilizar con permisos de administrador y activarla mostrando un archivo de ayuda de los comandos disponibles, pero esto irá mejorando para las próximas versiones Insider en Windows 11, así es que nada, finalmente son las noticias que son importantes que debías de conocer, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un próximo vídeo. Master Tutors fuera, Begins out. Chau! 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 Gracias por ver el video.